Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la jornada de puertas abiertas de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo. Nos encontramos en el campus, cuatro compañeros. Me acompañan Isabel Martínez, vicedecana de la Facultad, Carlos García, que es estudiante de tercero de Bioquímica y Sonia Ramírez, que es egresada de nuestro grado en Ciencias Ambientales. Soy Itzia Rodríguez, profesora del área de Ecología, que hemos realizado con mucho cariño de la Facultad, donde veréis a nuestros estudiantes, nuestras instalaciones. ¿A qué retos medioambientales, sanitarios y biotecnológicos nos enfrentamos en el siglo XXI? La sociedad demanda profesionales con cualificación superior, con un perfil científico y multidisciplinar. En la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la UCLM, situada en el campus de la Fábrica de Armas de Toledo, podrás estudiar el grado en Ciencias Ambientales y el grado en Bioquímica. Fórmate para trabajar en multitud de ámbitos. Contamos con dos itinerarios en cada grado. Puedes elegir la formación que más se ajuste a tus expectativas. El grado en Ciencias Ambientales te formará para buscar soluciones al cambio climático, gestionar los espacios y recursos naturales, controlar la contaminación o trabajar por un desarrollo sostenible, combinando el trabajo de campo con el de laboratorio. El grado en Bioquímica te formará para desempeñar tu actividad profesional en el ámbito sanitario, en la investigación biomédica y en la industria farmacéutica, agroalimentaria y biotecnológica. Fórmate en Ciencia e Innovación, en grados experimentales que te cualificarán para trabajar tanto en el sector público como privado, en profesiones con gran crecimiento y con proyección internacional. Estudié Ciencias Ambientales por vocación, vocación por el medio ambiente y con el tiempo, profesionalmente he aprendido, he podido contrastar la importancia que tiene nuestra formación en un modelo económico muy necesitado de ese acople a los ritmos de la naturaleza. Yo creo que es una licenciatura verdaderamente enriquecedora y una licenciatura muy útil para la sociedad. A mí el grado de Bioquímica me proporcionó una experiencia muy positiva y sobre todo destacaría la formación del profesorado, su atención y disponibilidad a todos los alumnos y su experiencia en el campo de la investigación. Y en general, el grado no solamente me proporcionó una formación a nivel académico, pero también un pertenimiento personal y también me dio la oportunidad de fijar nuevas metas y nuevos retos que me han llevado hasta donde he llegado hoy. Desarrolla tu formación en aulas y laboratorios con recursos y tecnologías de primer nivel. Realizarás prácticas de campo, en invernadero, en laboratorios de cultivos celulares, laboratorios de quemas, toxicología o análisis de aguas y suelos, entre otros muchos. Encontrarás una facultad motivadora, ilusionante y cercana. Trabajamos con un enfoque experimental en grupos reducidos con atención personalizada. Hola, soy Selena, estudio cuarto de Ciencias Ambientales. Entré en esta carrera porque me preocupa mucho la pérdida de biodiversidad y el impacto que estamos haciendo sobre nuestro entorno. Me gusta esta facultad por el trato personalizado que tenemos con los profesores y porque tenemos bastante contenido práctico. Hola, soy Carlos García, estudiante de tercero de bioquímica. Yo empecé a estudiar esta carrera porque tenía curiosidad en el mundo de la ciencia, la investigación y el funcionamiento de los serios vivos. La facultad está conectada a los últimos avances científicos y una cosa que a mí me gustaría destacar es el buen ambiente que hay en la facultad y la realización de diferentes actividades a lo largo del curso, como son seminarios, charlas, la Semana de la Ciencia o la Semana del Cerebro, en la que participamos nosotros los estudiantes. En una ciudad histórica compartirás tu formación con estudiantes internacionales. Las becas Erasmus de la UCLM te permitirán realizar estancias fuera de España. Podrás realizar prácticas profesionales en laboratorios, en la administración pública y en empresas líderes dentro y fuera de Castilla-La Mancha. Una facultad de gran éxito reconocido, con profesores e investigadores de prestigio internacional y personal técnico especializado. El siglo XXI está en tus manos. Con la mejor ciencia podemos construir un futuro más sostenible y saludable. Ven a formar parte de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo. Como decía, aparecen nuestras instalaciones, nuestras aulas, nuestros laboratorios, estudiantes y todo el personal. Estamos muy ilusionados con estas jornadas. Vamos a pasar ahora a una breve presentación que realizará Isabel, pero también queríamos comentaros que luego vamos a comenzar la mesa redonda y podéis ya ir enviándonos todas las preguntas, dudas o curiosidades que tengáis sobre nuestros grados en el chat. ¿De acuerdo? Vuestras preguntas serán por escrito y nosotros luego en la mesa redonda os iremos respondiendo. Bueno, sin más, doy paso a mi compañera Isabel para que os haga esta pequeña presentación donde os dará más detalles sobre nuestras titulaciones. Muchas gracias, Isabel. Bueno, yo lo primero quería dar las gracias por vuestro interés en nuestra facultad y os vamos a presentar un poquito de nuestros grados. Nuestra facultad se encuentra en el campus de la fábrica de armas de Toledo, que se encuentra en el margen del río Tajo. Y esta fábrica de armas fue creada por Carlos III en el siglo XVIII. Por eso, los edificios que tenemos son los edificios originales en cuanto al exterior y dentro están modernizados y restaurados. Tenemos dos grados en nuestra facultad, el grado en ciencias ambientales y el grado en bioquímica. Las ciencias ambientales se dedican a estudiar la relación entre los organismos y su entorno. Si estáis interesados en conocer esta relación y desde una perspectiva científica ayudar a solucionar problemas medioambientales, pues ambientales es una muy buena opción para vosotros. Contribuiréis a buscar soluciones al cambio climático, a producir un desarrollo sostenible de la sociedad. ¿Qué estudiamos en nuestro grado? Bueno, pues este grado es un grado muy multidisciplinar, donde hay asignaturas relacionadas con el medio físico, el medio biológico, socioeconomía y otras asignaturas que os dan una serie de herramientas y tecnologías que son importantes para el desarrollo del trabajo ambiental. Toda esta integración hace que el perfil del ambientólogo sea un poco diferente a lo que sería el de otros profesionales como ingenieros, biólogos. En la facultad tenemos dos itinerarios. Uno está más relacionado con la conservación, planificación y gestión del medio ambiente y el otro con análisis y tecnologías del medio ambiente. ¿Y en qué podéis trabajar? Bueno, pues un graduado en ciencias ambientales puede tener un desarrollo profesional y trabajar en organismos públicos, instituciones, empresas privadas, haciendo, por ejemplo, pues gestión de espacios y recursos ambientales, control de la calidad ambiental y de la contaminación, también gestión y tratamiento de residuos, de aguas, de suelos. También podéis dedicaros a hacer estudios de impacto ambiental, auditorías, programas de educación ambiental, planificación territorial y, por supuesto, también un campo importante sería la investigación para solucionar estos problemas medioambientales y la docencia, tanto a nivel universitario, como hacemos algunos de los profesores aquí, como a nivel de secundaria. El otro grado que se imparte en nuestra facultad es bioquímica y, bueno, la bioquímica se dedica a estudiar los organismos, cómo funcionan a nivel molecular. Así que si tenéis espíritu científico y curioso y queréis conocer cómo funcionan los organismos y aplicar este conocimiento en campos tan diversos como podrían ser la salud, la industria alimentaria, la industria química, pues bioquímica sería una muy buena opción. ¿Qué estudiamos en bioquímica? Bueno, pues tenemos asignaturas de formación básica, un bloque importante de asignaturas relacionadas con instrumentación y química, también bastantes asignaturas relacionadas con la biología molecular, un poco para que, integrando todos estos conocimientos, pues conozcamos la fisiología, el metabolismo de los organismos. Tenemos dos itinerarios en bioquímica, uno más relacionado con biomedicina y el otro con biotecnología. ¿Y en qué puede trabajar un bioquímico? Bueno, pues un bioquímico puede trabajar en diferentes ámbitos, por ejemplo, el ámbito hospitalario, pues haciendo análisis genéticos, análisis clínicos, test bioquímicos. También en la industria biotecnológica, por ejemplo, la industria farmacéutica, pues haciendo diseño de fármacos, desarrollo de vacunas. También en la industria alimentaria, haciendo control de calidad o en procesos industriales relacionados con la microbiología. También una parte importante de desarrollo profesional sería en el campo de la investigación, en la universidad, en centros de investigación y también, por supuesto, la docencia. Los dos niveles que comentaba antes, tanto universitario como enseñanza secundaria o formación profesional. Una de las características de nuestra facultad es la importancia que le damos al contenido práctico y tenemos un elevado contenido de este tipo de actividades. De cada asignatura, para que os hagáis una idea, tiene como seis créditos, le llamamos. Dos créditos más de un elevado contenido, pues sería dedicado a las prácticas. Estas prácticas se hacen en nuestros laboratorios. Tenemos muchos laboratorios de informática, de laboratorios para realizar las prácticas de genética, de bioquímica, ambientales, de ecología. Y los grupos son siempre grupos muy reducidos. Consideramos que es muy importante que trabajéis en pequeños grupos para poder todos manipular todos estos aparatos que tenemos y poder realizar las prácticas. Los alumnos de ambientales hacen muchas salidas al campo, muchas excursiones y muchas actividades de este tipo. Y también en ambos grados se organizan visitas a empresas para que un poco vayáis contactando ya con lo que sería el mundo profesional. La facultad tiene más de 40 convenios con universidades tanto extranjeras como españolas, universidades en Europa, en Latinoamérica, para que podáis hacer estancias de estudios y de prácticas con los programas Erasmus o SICUE. Y también para que podáis hacer prácticas en empresas. A partir de segundo o tercero de carrera se pueden hacer prácticas en empresas con las que también tenemos muchos convenios. Además de todos estos contenidos prácticos y teóricos, como si dijéramos académicos, pues tenemos una serie de actividades para completar vuestra formación. Uno de ellos es la iniciación a la investigación. Los profesores que trabajamos aquí en la facultad, además de docentes, pues somos investigadores y todos tenemos nuestro grupo de investigación. Así que los estudiantes, desde que están en primer o segundo curso, pueden hacer en verano pequeñas estancias en los laboratorios para iniciarse la investigación. Y también en cuarto curso, pues solicitar unas becas, que son las becas de colaboración, en las que el último año colaboran con una línea de investigación. Además tenemos un programa de ciclo de conferencias, donde invitamos tanto científicos, pues para que estemos un poco todos a la última de lo que hay en ciencia, pero también a profesionales de diferentes ámbitos, para que veáis un poquito por las diferentes salidas profesionales que hay. Una de las iniciativas que tenemos están relacionadas con los estudiantes de secundaria y lo que nos gusta de esta iniciativa es que ahí sois vosotros los estudiantes, los estudiantes de últimos cursos, sobre todo, los que participarían. Estas iniciativas van dirigidas a estudiantes de secundaria y aquí, pues, los estudiantes, como digo, de nuestros dos grados, hacen de profesores. ¿De acuerdo? Y tenemos la semana de la ciencia, el proyecto Micromundo, las jornadas de educación ambiental y supongo que alguno de los que nos estáis escuchando, pues, habréis participado, porque la verdad es que por aquí han pasado muchos institutos y hemos hecho incluso actividades como la Vuelta al Tajo, que se hizo hace un par de dos años, con muchos talleres, donde, bueno, pues, participaron también muchas familias y niños de primaria. En el campus tenemos bastantes servicios, uno de ellos es el de la biblioteca y además hay algunos servicios de apoyo, como por ejemplo el SAE, que es el servicio de apoyo al estudiante con discapacidad o el servicio de atención psicológica. Además, también tenemos el CIPE, que es el centro de información y promoción del empleo. Y algo que también tenemos aquí en la facultad, bueno, en general en la UCLM, es el programa de tutorías personalizadas. Cuando un estudiante se matrícula en primero, pues, se le asigna un tutor y ese tutor es el tutor de ese alumno durante los cuatro años que está aquí en el grado, con lo cual cualquier problema que tenga, pues, puede consultar de una forma bastante personalizada con ese tutor, que le puede ayudar, pues, también a orientarlo profesionalmente. Tenemos también, por suerte, unas instalaciones deportivas bastante buenas, entre las que yo destacaría, porque la uso, vale, pues, la piscina climatizada. Y, bueno, si queréis saber un poquito más sobre qué hacen nuestros egresados, tanto de ambientales como bioquímica, pues, entráis en la web de la facultad, hay un link a antiguos alumnos y ahí se entra un blog de Cresados, donde, bueno, pues, les pedimos a nuestros alumnos que nos manden un poco qué están haciendo. Y, por ejemplo, pues, podréis ver a Inés, que está trabajando en Sanofi, que es una empresa farmacéutica bastante importante, o a Javier Laguna, que ha probado el BIR. El BIR es como el MIR de los médicos, pero para los biólogos y los bioquímicos, y está trabajando en el Hospital Clínico de Barcelona. También a Fátima, que es ambientóloga, y trabaja en la Comisión Europea, y ya ha venido un par de años a contar a nuestros estudiantes, pues, las posibilidades de trabajo que hay en la Comisión Europea. También a Enoch, que trabaja como técnico de consultoría ambiental, o a Blanca, que es profesora en Nuevo México. Así que, si tenéis un poco de curiosidad por verlo, pues, podéis entrar en esta página. Y ya yo me voy a despedir. Quería aprovechar para desearos mucha suerte en la EBAU, y que podáis estudiar la carrera de vuestros sueños. Y, bueno, pues, si es una de las que tenemos en la Facultad, espero verlos por el campo el próximo año. Y os voy a dejar aquí un poco nuestros contactos. Creo que ICIAR también ha puesto ya en, o va a poner en el, donde estáis poniendo las preguntas, la dirección web y el mail de la Facultad. Y estaremos encantados de responder ahora enseguida a vuestras preguntas. Y si no da tiempo, pues, podéis consultarnos en cualquiera de estas direcciones. Y sin más, pues, yo ya os dejo otra vez con ICIAR. Bueno, pues, muchísimas gracias, Isabel. Bueno, esperamos que os haya gustado la presentación. Pero, como decía, vamos a dar paso a la mesa redonda, donde vamos a ir respondiendo a vuestras preguntas. Animaros, que ya hay unas cuantas, pero, bueno, vamos a ir respondiéndolas en este ratito. Y, bueno, para presentar y que conozcáis un poquito mejor a nuestros otros dos ponentes, pues, primero me voy a dirigir a Carlos, que, como os he dicho, es estudiante actualmente en nuestra Facultad, cursa tercero de Bioquímica. Y, bueno, Carlos, cuéntanos un poquito, para abrir esta mesa redonda, ¿por qué decidiste estudiar Bioquímica? Y, un poco, ¿qué destacarías de nuestra Facultad si ha cumplido tus expectativas? Bueno, pues, la verdad que yo siempre, desde pequeño, he sido un niño muy curioso, que se preguntaba el porqué de las cosas, y en el colegio, en el instituto, siempre me han gustado más las asignaturas como son Química, Biología, todo lo de Ciencias. No fue hasta Bachelet cuando decidí que quería estudiar Bioquímica. Fue gracias también a una profesora, que era Bioquímica, nos contaba cosas curiosas de la Ciencia, la investigación, el mundo del laboratorio. Y, bueno, me surgió otra duda, que era, ¿dónde la estudiabas? ¿Aquí en Toledo o en otras ciudades que estaban cerca de mi localidad? Entonces, asistí también a la jornada de Puertas Abiertas, como la que estamos celebrando el día de hoy. Y, en aquella jornada de Puertas Abiertas, pues, me enseñaron un poco el campus, los laboratorios donde los alumnos hacemos prácticas. Y ese fue ya el detonante para elegir que quería hacer Bioquímica aquí en Toledo. ¿Ha cumplido las expectativas el grado? Pues, la verdad que sí, desde el primer día que yo entré aquí, tanto los estudiantes, mis compañeros, como los profesores, pues, la verdad que me he sentido muy acogido. Esa es una de las cosas que quería puntualizar, porque, claro, tú llegas aquí y te preguntas cómo van a ser la relación con los profesores, las clases. Y, bueno, obviamente y lógicamente es un entorno más maduro, pero la relación profesor-alumno es muy cercana. Y eso lo quiero destacar, porque creo que eso motiva mucho al estudiante, el hecho de que tú puedas acercarte al profesor, puedas hablar con él, le puedas preguntar tus dudas acerca de la asignatura, incluso hablar de otros temas de ciencia que no tengan que ver con su asignatura. Creo que eso motiva mucho al estudiante y es una cosa que quería destacar. Más cosas que quería destacar, como he dicho en el vídeo de la presentación, los viernes se suelen hacer seminarios o charlas en el que vienen investigadores aquí a contarnos lo que hacen en su día a día. Entonces, tú ves reflejado lo que tú estás estudiando a lo largo del curso, lo ves reflejado en el trabajo de un investigador. Y creo que eso lo compagina muy bien con el grado. Más cosas, pues, las actividades, como ha dicho Isabel, en el que se celebra la Semana del Cerebro, la Semana de la Ciencia, en el que hay talleres, hay cursos en el que participamos nosotros los estudiantes. Y en la Semana de la Ciencia somos nosotros los profesores. Es decir, los estudiantes de grado, de primero, de segundo, de tercero y de cuarto, son los profesores. Enseñan cosas a los estudiantes de secundaria. Es decir, vienen diferentes institutos de la provincia de Toledo y nosotros les enseñamos cosas. Y por último, me gustaría destacar, que también lo ha introducido Isabel, es que si nos, a los alumnos del grado, si nos gusta la investigación y tal, nos podemos adentrar en este mundo. Podemos trabajar, podemos colaborar con nuestros profesores. Ya sea por becas que dan a nivel nacional o por plazas que dan la misma universidad, para que en los meses de verano podamos colaborar con nuestros profesores y adentrarnos en el mundo de la investigación. Y eso es todo. Y la verdad que os animo mucho, si os gusta la ciencia, la investigación, os animo a estudiar este grado. Vais a estar muy a gusto. Y vamos, desde mi experiencia, ha sido muy, muy buena. Vale, pues muchísimas gracias, Carlos. Ahora, bueno, voy a hacer unas pequeñas preguntas a Sonia. Ella, en su caso, estudió Ciencias Ambientales y está ya trabajando, es egresada. Así que, Sonia, cuéntanos un poquito por qué decidiste estudiar Ciencias Ambientales y cómo recuerdas tu paso por la facultad y, sobre todo, pues el estudiar un grado, en este caso, de Ciencias, cómo ha ayudado a conseguir tu puesto de trabajo actual. Buenas. Pues decidí estudiar Ciencias Ambientales porque siempre he estado interesada en la protección y en el cuidado del medio ambiente. especialmente, al haberme criado en un entorno con mucha naturaleza y mucha riqueza paisajística. Entonces, yo ya, antes de empezar bachiller, sabía que iba a ser un bachiller de Ciencias y, sobre todo, por la rama de la salud, antes que por la tecnológica. Entre los aspectos a destacar de la facultad, ya hace unos cuantos añitos que terminé, porque soy de la última promoción de licenciatura, pero tengo muy buenos recuerdos y todos ellos positivos, porque es una etapa en la que se saca muchísimo provecho, tanto en el presente como en el futuro. De los aspectos a destacar, pues el trato del profesorado hacia el alumnado. Siempre parece que cuando empiezas la universidad te da como un poco de pánico porque no sabes bien cómo vas a estar, pero las clases son muy amenas, se hace un gran equipo, es como una gran familia y los profesores en todo momento están intentando que los alumnos tengamos una buena educación universitaria, que seamos competitivos en el mercado laboral. Otro punto fuerte de ambientales es que es una carrera muy gratificante, es una carrera multidisciplinaria en la que nos podemos especializar en distintas áreas. Lo mismo puedes estar con la bota que puedes estar con la bata, lo típico que se dice, y es muy productivo. Desde el primer año de carrera hasta el último siempre estamos combinando prácticas tanto de salidas de campo como en las instalaciones de la facultad como con las clases teóricas y todo ello compensando unas prácticas teóricas con unas prácticas de campo pues terminan de formarnos como buenos profesionales del medioambiente que terminamos siendo. Actualmente yo trabajo como técnico de calidad y medioambiente en gestión medioambiental de Toledo que es una sociedad de economía mixta formada por Ferrovial Servicios y por el Consorcio de Servicios Públicos de la Diputación de Toledo y nos encargamos de la gestión de todos los residuos urbanos de la provincia. Somos bastante los ambientólogos que trabajamos en la empresa todos ellos hemos estudiado en la facultad de la UCLM en Toledo y estamos muy satisfechos con el trabajo que realizamos por toda la trayectoria formativa que tenemos. Cuando yo terminé la licenciatura me matriculé en el máster de Ingeniería y Gestión Medioambiental que se imparte en Ciudad Real en la UCLM donde te especializas en residuos, aguas y gestiones en la empresa. El máster te ofrece prácticas bien en la universidad o en empresa. Yo decidí hacer las prácticas en GESMAD y desde que llegué como una becaria pues al final me he convertido en una trabajadora más y tengo ya contrato indefinido desde hace unos cuantos años. Ya estudiando en la empresa también hice el máster de prevención de riesgos laborales porque también tiene bastantes salidas y también pude ponerlo en práctica y fui durante un tiempo la trabajadora designada del departamento y estuve llevando también la prevención junto con la calidad y el departamento técnico. Y a día de hoy sigo como técnico de calidad y medio ambiente preparando y desarrollando el día a día junto con auditorías y también ahora voy a entrar un poquito en un mundo de más responsabilidad y voy a ser responsable de explotación, de recogida y voy a llevar la responsabilidad de la mitad de la provincia vamos, de su recogida tanto al personal como en los vehículos. Así que considero que Ambientales tiene un buen futuro profesional y estamos lo suficientemente formados como para desarrollar bien cualquier trabajo que nos pongan por delante. Muy bien, pues muchísimas gracias Sonia por contarnos todas estas cosas y espero que motive a todos los estudiantes que nos están viendo. Bien, pues vamos a pasar ya específicamente a las preguntas que nos están llegando por el chat y bueno, nos estáis haciendo muchas preguntas de cómo se accede de lo que habéis elegido en el bachillerato a la hora de distintas asignaturas por ejemplo, nos preguntáis por la física, la química la biología y el acceso a nuestros grados Bueno, comentaros que en principio sí que son dos grados de ciencias y sobre todo el primer curso pues tenemos las asignaturas de ciencias básicas pero no os tiene que dar ningún miedo porque el nivel está adaptado a cualquier estudiante de bachillerato y bueno, aunque no hayáis cursado exactamente o biología o física o química sí que tenéis los conocimientos de la enseñanza secundaria como para abordarlos con nosotros en el grado ¿de acuerdo? o sea que en ese aspecto no os preocupéis que bueno, siempre los profesores hacen un esfuerzo por ayudar ¿verdad? También nos estáis preguntando sobre las notas de corte ¿cuáles son? si están publicadas no sé y sabes si tú bueno, puedes aclarar un poco este concepto de la nota de corte de acceso a los grados vale sí, yo os cuento un poquito a ver lo de las notas de corte depende uno un poco dónde mire en qué página mire pues están publicadas las primeras notas de corte que significa que si hay por ejemplo en bioquímica hay 80 plazas en ambientales hay 50 los primeros 80 que se matriculan ¿vale? esa nota de corte queda como grabada ¿qué ocurre? que después hay algunos alumnos que han pedido plaza en muchas universidades y terminan no matriculándose y se sigue llamando alumnos de la lista entonces aunque voy a ir por ejemplo que la nota de corte en bioquímica pues está alrededor de 11 el curso pasado de 8 y pico en ambientales el curso pasado pues eso no significa que si tienes menos de 11 no vayas a entrar luego siguen llamando gente en septiembre incluso hay gente que que se cambia de carrera por lo que sea a lo mejor esta matrícula es quería hacer medicina y lo llaman finalmente y sigue entrando gente entonces no si queréis de verdad tenéis que prematricularos o pedir la la prescripción en la carrera que os guste y esperar porque quizás os puedan llamar aunque tengáis una nota un poco inferior de lo que habéis publicado porque ya que os digo que la nota que se dé publicada no es la 100% real muchas gracias Isabel otras preguntas que nos estáis realizando es un poco la estructura de los grados pues los dos grados son de 4 años con un total de 240 créditos FTS 60 por curso y es en cuarto curso donde tenemos la optatividad que también nos estáis preguntando pues que optativas tenéis en ambientales cuáles en bioquímica no me voy a no nos vamos a detener pero tenéis toda la información en el buscador de grados de la UCLM vale cada grado tiene dos menciones entonces esta optatividad son 42 créditos para ambientales y 32 para bioquímica y tenéis multitud de asignaturas a las que podéis optar de acuerdo y el grado se finaliza con un trabajo fin de grado vale que es una pequeña investigación ya que realizáis o bien en nuestros laboratorios en campo incluso podéis hacerlo de forma externa se defiende aquí en la facultad ante un tribunal también de forma optativa podéis hacer prácticas en empresa que si queréis luego os contamos más detalles y luego también se pide el B1 de nivel de una lengua extranjera hay gente que pregunta si para graduarse hace falta un máster no un grado en bioquímica o grado en cintias ambientales el curso estos cuatro cursos como os he comentado los másters son los posgrados que vendrían después ya si queréis especializaros también tenemos oferta de máster pero bueno luego os contamos si queréis más detalles pero máster en principio es lo que sería un posgrado ¿vale? fenonar bueno otras preguntas por ejemplo sobre salidas profesionales de bioquímica no sé Carlos o Isabel si nos dicen si se puede trabajar en un hospital que bueno Isabel lo has comentado en tu presentación pero exactamente ¿qué haría un bioquímico en un hospital? vale los biólogos hacen un examen como hacen los médicos ¿vale? el BIR al que se pueden presentar biólogos y bioquímicos y hay otro que se llama el KIR los biólogos perdón los químicos y los bioquímicos y las especialidades que hay en los hospitales son análisis clínico microbiología bioquímica y pronto creo que genética clínica entonces digamos que estarían en los laboratorios de esos hospitales haciendo ese tipo de labor asistencial ¿vale? muchos de ellos también al mismo tiempo pues hacen investigación ¿vale? pero digamos que si hay que hacer test genéticos pues hacen test genéticos que hay que hacer analíticas clínicas pues son los que luego ellos validan los resultados ¿vale? y están en contacto con los médicos pues para eso ¿vale? y luego pues otras salidas pues muy relacionadas con industria farmacéutica industria biotecnológica investigación ¿vale? si entráis en nuestra página web pues veréis que también tenéis información sobre ello bueno me están comentando que tenemos que ir terminando con estos problemas técnicos simplemente bueno deciros que hemos tenido este año el curso presencial hemos hecho un gran esfuerzo en la UCLM para poder seguir dando nuestras clases hemos hecho grupos pequeños de prácticas o sea el año que viene que nos lo estáis preguntando por supuesto dependemos de la situación de la pandemia pero si este año hemos conseguido hacerlo todo presencial tanto la teoría como la práctica seguiremos así encantado también deciros que todo esto la presentación el vídeo y toda esta grabación estará en la web de eventos de puertas abiertas de la UCLM y que os acabamos de dejar pues nuestra dirección de la web nuestro correo electrónico y el blog de egresados que tenemos también seguirnos en redes sociales que estaréis al tanto de todas nuestras novedades y por favor escribirnos para poder resolveros más dudas sentimos que tengamos que dejar aquí la conexión agradecer a todos bueno a Isabel a Carlos y a Sonia su tiempo y dedicación y el participar en esta mesa redonda y a todos vosotros por asistir desde casa os esperamos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!